La deforestación, una falta de ordenamiento territorial, la desertización, es decir, provocada por el hombre, el mal manejo por parte de la sociedad y de las autoridades del medio ambiente, todo esto es muy evidente, a la par que todo eso es previo, ¿verdad?, que permitió que el huracán pasara como Pedro por su casa, como decimos, no haya nada que detenga el paso del huracán, nada naturalmente construido. El tipo de casas que se han construido, el lugar donde se han construido las casas, el tipo de material con el que la gente construye sus casas, no porque sea retrasada mental, sino porque no tiene con qué construir otras casas en otros lugares, en mejores condiciones. Esto es a lo que llamamos nosotros construcción social de riesgos, que es lo que está provocando que los procesos de desastre sean cada vez más desastrosos.